Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Georgia, en la frontera con Rusia, las lluvias torrenciales durante 5 horas dejaron 12 muertos, al menos una decena de desaparecidos y las calles invadidas por animales del zoológico. Aquí le contamos la historia. Caos. Esa es la palabra que mejor describe en este momento la situación que se vive en Georgia, una antigua república soviética situada entre los límites de Europa y Asia. Durante este fin de semana, fuertes lluvias ocasionaron graves inundaciones y deslaves de tierra en Tiflis, la capital de ese país. Pero eso no es lo más grave. Gran parte del zoológico de la ciudad quedó destrozado tras el embate de la naturaleza y como si de una escena de película se tratara, decenas de animales deambulaban por las calles. Leones, tigres, osos, incluso cocodrilos e hipopótamos podían verse caminar sobre el asfalto. Debido al peligro inminente, algunos felinos tuvieron que ser sacrificados y otros animales fueron sedados para posteriormente ser reinstalados. Al menos 12 personas han muerto por las inundaciones y 10 permanecen desaparecidas. Igualmente se desconoce el paradero de un número indeterminado de animales salvajes. Hoy fue un día de luto en Tiflis por las víctimas mortales. Mientras que las labores de limpieza son incansables y la búsqueda de los animales no cesa, informó Diego Guerrero. Imágenes, por supuesto. Si usted leyó la novela de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer, que tiene que ver con un zoológico de un gran narcotraficante de donde se salen todos los animales, de verdad que estas imágenes que estábamos viendo tienen todo que ver con esa novela. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!